qué tal amigos y amigas seguidores y seguidoras bienvenido a la edición número 56 de sumo cítrico este es un saludo especial y recordarles a todos ustedes mis amigos que estamos junto a la tienda e ir accesorios estamos también con la gente recuerda que esta pequeña tienda se encuentra en ciudad satélite en la avenida 11 morales al frente de antecedentes por el regimiento 3 es ahí donde nos encontramos si tú estás buscando algún regalo la compra de un regalo especial para esa persona especial ya se acercan las épocas de navidad pues puedes apersonarte a esta dirección y a continuación tenemos las noticias más relevantes de las últimas horas e informales que el sector automotriz una sector automotriz reducen las ventas en un 50 por ciento si prevén que en el 2025 va a ser un año duro señala uno de los representantes de este sector también en una nota referida en la agencia de bolivia digital señala que el gobierno paraguayo asegura de que familia vinculada con la guerrilla ingresó a bolivia y buscó refugio político y en el ámbito internacional informales de que reportan ya a más de 44 mil 350 fallecidos y también en la cifra de niños o menores afectados es de 17 mil 600 por ofensivas de israel contra gaza esto según fuentes oficiales que informaron a nuestra cadena amiga europa press el conflicto entre israel y gaza continúa dejando cifras devastadoras en términos de vida humanas desplazamientos masivos y destrucción de infraestructuras según datos actualizados por las autoridades de gaza el saldo supera los 44 mil 350 muertos y más de 105 mil heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023 impacto humanitario y víctimas el ministerio de sanidad gaza y detalló que entre las víctimas mortales se cuentan cerca de 17 mil 600 niños incluidos 223 recién nacidos mientras que al menos 44 menores han muerto por hambre desde el inicio del conflicto se estima que 3500 niños están en riesgo de fallecer debido a la falta de alimentos y más de 1410 familias han sido completamente exterminadas además se reportan 1055 trabajadores médicos y 190 periodistas entre los fallecidos infraestructura devastada la ofensiva ha dejado a gaza con una destrucción generalizada 160 mil 500 viviendas completamente destruidas además de otras 276 mil parcialmente afectadas 820 mezquitas tres iglesias y 19 cementerios devastados más de 34 hospitales y 80 centros médicos quedaron fuera de servicio afectando gravemente la atención médica de 60 mil embarazadas y 350 mil pacientes con enfermedades crónicas desplazamiento masivo y deterioro social cerca de 2 millones de personas han sido desplazadas internamente y se calcula que 12 mil 650 pacientes necesitan ser trasladados fuera del enclave para recibir atención médica además el 86 por ciento de gaza está catalogado como destruidos con pérdidas económicas estimadas en 37 mil millones de dólares contexto del conflicto israel lanzó su ofensiva en respuesta al ataque de jamás el 7 de octubre que dejó 1200 muertos y 250 secuestrados en territorio israelí la escalada de violencia se ha extendido también a cisjordania y jerusalén este donde al menos 790 palestinos han muerto en incidentes relacionados con las fuerzas israelíes y colonos el conflicto sigue generando preocupación internacional ante la creciente crisis humanitaria y la magnitud de las violaciones de derechos humanos en la región el caso de la familia vinculada al ejército del pueblo paraguayo es refleja las tensiones entre seguridad derechos humanos y asilo político en américa latina el gobierno de paraguay sostiene que esta familia integrada por adultos y 11 niños está relacionada con carmen villalba señalada como fundadora del epi actualmente en prisión la organización guerrillera es acusada de secuestros y otros actos de violencia en paraguay como el secuestro del ex vicepresidente óscar denis trayectoria de la familia originalmente refugiados en argentina el estatus de la familia fue revocado en octubre lo que los llevó a huir hacia bolivia donde intentaron solicitar refugio en santa cruz y la paz sin embargo poco después se trasladaron a venezuela donde actualmente se encuentran bajo custodia según informó el ministro del interior paraguayo enrique diera paraguay ha solicitado la emisión de una orden de captura internacional y está buscando la revocación de cualquier asilo que les otorgue venezuela acusaciones y sospechas las autoridades paraguayas los acusan de formar parte de una red que brinda apoyo logístico al efe lo que explicaría su capacidad de movilidad por varios países pese a su falta de recursos económicos visibles viera cuestionó cómo logran sostenerse sin trabajar sugiriendo que cuentan con el respaldo de organizaciones ideológicamente afines contexto y desafíos el caso evidencia la complejidad de tratar asuntos que cruzan entre seguridad nacional y derechos humanos mientras paraguay insiste en que estas personas no son perseguidas políticas sino que deben enfrentar la justicia las solicitudes de asilo plantean un debate sobre la protección internacional frente a posibles violaciones de derechos además el caso refleja las redes transnacionales de apoyo ideológico y logístico que podrían estar detrás de la guerrilla según las autoridades paraguayas el desenlace del caso dependerá de la cooperación internacional y de cómo se equilibren las obligaciones legales de los países implicados con los principios de asilo y justicia crisis en el sector automotor de bolivia ventas caen un 50 por ciento y se proyecta un 2025 crítico el sector automotor en bolivia enfrenta una de sus peores crisis con una drástica caída en las ventas y proyecciones sombrías para el futuro inmediato según eric michel saavedra presidente de la cámara automotor de bolivia las ventas de vehículos en 2024 se redujeron un 50 por ciento en comparación con el año anterior y se prevé que 2025 sea el año más difícil de las últimas dos décadas para la industria drástica caída en ventas y pérdidas millonarias en 2023 se comercializaron 50 mil vehículos pero en 2024 esta cifra no superará las 25 mil unidades lo que representa una pérdida estimada de 460 millones de dólares las proyecciones para 2025 son aún más alarmantes con sólo 18 mil vehículos esperados en el mercado factores detrás de la crisis entre las principales causas del declive se encuentran 1 escasez de dólares esto ha incrementado los costos de importación y a su vez los precios finales de los vehículos limitando el acceso de los consumidores 2 reducción de empleo muchas empresas han tenido que reducir personal para mantenerse operativas saavedra indicó que el sector ha perdido aproximadamente la mitad de sus fuentes de trabajo 3 cotizaciones inestables debido a la incertidumbre económica y los costos fluctuantes las concesionarias han limitado la validez de y luego de estas noticias mis amigos los dejamos un momento vamos una pequeña pausa nos para de nosotros recordarles que sumo cítricos ahora tiene su propia plataforma digital estamos en facebook y estamos en youtube con el mismo nombre mis amigos enseguida volvemos e en ciudad satélite siempre brilla el sol con los mejores actores y un firme control la gente sonríe con un vibrante fulgur porque aquí está el sur del alto hecho un primor y dar accesorios jamás te dejará encuentras todo y más allá agente bancario bícipe nunca fallará en ciudad satélite confianza real obtendrá oh ven 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 a conocer donde tus sueños pueden crecer accesorios que te harán brillar en el sur del alto vas a ganar pasa por aquí no te vas a arrepentir tenemos lo que necesitas para vivir desde relojes hasta carteras sin igual en el alto nuestro servicio es total en cada esquina hay una historia que contar accesorios que te invitan a soñar accesorios que te invitan a soñar agente bancario que te da seguridad en ciudad satélite en te encontrarás la verdad oh ven 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 a conocer donde tus sueños pueden crecer accesorios que te harán brillar en el sur del alto vas a ganar la verdad oh ven 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 a conocer donde tus sueños pueden crecer accesorios que te harán brillar en el sur del alto vas a ganar la verdad Sin FCC Toda en reminiscent de laаете y retornamos después de la pauta para recordarles que una vez más estamos junto a la tienda y de accesorios junto a un agente bancario bcp donde tú también puedes realizar con este agente bancario pagos de servicios o depósitos en una billetera móvil de igap o también alguna cuenta del bcp todos esos servicios te ofrece también e ir accesorios y el agente junto a un agente bancario bcp y mis amigos antes de despedirnos nosotros los vamos a dejar con un ranking muy especial ranking de 1995 y este ranking musical ustedes van a tener baladas unas dos baladas como también en ritmos de tecno comunes entonces recuerden que nosotros nos basamos en la plataforma spotify que mes a mes va actualizando su ranking según las músicas más reproducidas en esta plataforma y es así que llegamos al final los dejamos con este ranking y nos vemos en la próxima edición de sumo cítricos no se separe de nosotros recordarles que siempre vamos a estar de su lado sumo cítrico siempre exprimiendo la noticia nos vemos waterfalls de tlc es una de las canciones más emblemáticas de los años 90 con un fuerte mensaje social que aborda temas como el abuso de sustancias las relaciones peligrosas y la epidemia del vihs idea su éxito global se reflejó tanto en las listas de ventas como en su impacto cultural detalles destacados composición es una combinación de arrancí pop y soul con una instrumentación minimalista liderada por un grupo de bajo que define su atmósfera letra lisa left eye lópez contribuyó con un rap profundo y personal que se convirtió en uno de los aspectos más memorables de la canción éxito comercial en eeuu dominó el billboard hot 100 durante siete semanas consecutivas y consolidó a tlc como uno de los actos más importantes del r&b de su época reconocimientos en el ranking de fin de año de billboard en 1995 ocupó la segunda posición como una de las canciones más destacadas del año presente en plataformas digitales actualmente waterfalls sigue siendo una de las canciones más reproducidas de tlc en spotify manteniéndose en el puesto 5 de sus canciones más escuchadas lo que refleja su relevancia intergeneracional el vídeo musical dirigido por f gary gray también tuvo un impacto significativo abordando los mismos temas sociales que la canción y ganando varios premios en los mtv video music awards el texto parece estar relacionado con la canción kiss from a rose decir incluida en la banda sonora de la película batman forever 1995 aquí tienes un posible ajuste y edición del texto guión 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 incluida en la banda sonora de la película batman forever 1995 la canción kiss from a rose decir originalmente fue ideada para acompañar una escena romántica entre bruce wayne y la doctora chase meridian sin embargo finalmente se utilizó en los créditos de la película lanzado como el segundo sencillo del filme el tema alcanzó el primer puesto en el billboard hot 100 durante una semana en agosto de 1995 además ganó dos premios grammy en las categorías de canción del año y grabación del año cita requerida consolidando su lugar como un clásico de los años 90 también fue nominada en los mtv movie awards de 1996 recientemente la canción ocupa el puesto 4 en el ranking de spotify destacando su relevancia y popularidad a lo largo del tiempo parece que estás hablando de un álbum destacado probablemente de boys 2 men ya que mencionas los sencillos hay make love to you y un bended me este álbum 2 es uno de los más exitosos de su carrera contexto logro en billboard hot 100 con los éxitos mencionados boys 2 men se convirtió en el tercer artista en la historia en reemplazarse a sí mismo en el número uno de la lista billboard hot 100 un logro que sólo han alcanzado íconos como elvis presley y the beatles reconocimiento de rolling stone en 2020 la revista rolling stone incluyó este álbum en el puesto 495 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos destacando su impacto cultural y musical ranking en spotify el álbum o las canciones relacionadas aún tienen relevancia ubicándose en el tercer puesto de algún ranking de la plataforma este dato específico podría referirse al desempeño del grupo en listas temáticas o de popularidad la canción another night del proyecto alemán real mccoy omc sadie de real mccoy es uno de los clásicos más representativos del juridans de los años 90 escrita y producida por juergen win jota win y frank hassas quick mix bajo el sello fresh line fue lanzada en europa el 12 de julio de 1993 por cancer records y logró un éxito global especialmente en mercados como el reino unido y eeuu el sencillo alcanzó los primeros lugares en diversos países y fue un fenómeno particular en las listas de éxitos de 1994 y 1995 llegando al número uno en australia escocia zimbabue y las listas de música dance de canadá y eeuu su impacto fue tal que billboard la incluyó en su lista de las 100 mejores canciones de los primeros 50 años del hot 100 en 2008 ocupando el puesto 91 además en el sexagésimo aniversario del hot 100 volvió a figurar en una posición destacada consolidándose como un tema icónico la popularidad de another night ha resurgido en plataformas como spotify donde recientemente alcanzó el puesto 2 en el ranking demostrando su vigencia en la cultura pop y su relevancia para nuevas generaciones de cabo de madonna ha tenido un impacto duradero desde su lanzamiento en 1994 consolidándose como una de las baladas más emblemáticas de su carrera esta canción que mezcla influencias del pop r&b y matices de música japonesa marcó un cambio estilístico para la artista quien buscaba suavizar su imagen tras el provocador erótica 1992 en la actualidad aunque fue lanzada hace décadas sigue gozando de popularidad especialmente en plataformas como spotify alcanzar el puesto 1 en un ranking en esta plataforma evidencia su vigencia y como las generaciones más jóvenes están redescubriendo este clásico su letra que aborda un amor no correspondido con una interpretación cargada de emociones sigue conectando con el público en un nivel universal la producción a cargo de babyface y madonna elevó la calidad del tema con arreglos sofisticados que lo han convertido en un estándar de las baladas de los años 90 su éxito en plataformas modernas demuestra que el poder de una buena canción trasciende el tiempo informado el reloj marca la hora noticias que siempre asombran un limón el